Música Josef García, coordinador de eventos de moda y primer Xoch, de la Exmiss México, Denise Franco, fue asesinado en Culiatán, Sinaloa. Música Los vecinos del Xoch se percataron de movimientos sospechosos al interior de la vivienda alrededor de las 7 y 40 horas y decidieron llamar a las autoridades. De acuerdo con debate, cuando las autoridades arribaron, se supo que Josef fue asesinado con arma blanca. Música El acceso a la prensa fue prohibido, pues se trataba de una zona privada. Al respecto, la exmodelo Denise Franco y Perla Beltrán, quien fue Nuestra Belleza Mundo 2008, manifestaron sus condolencias a través de su cuenta oficial de Instagram. Música A veces me pregunto por qué las personas buenas tienen que partir antes, él tenía muchos sueños, una vida por delante, no hay palabras para describir lo que siento en estos momentos, ni para escribir en unas líneas el aprecio que le tenía y siempre le tendré. Música Horas llovió, el cielo lloró, sé que estás ahí. Música Hoy pierdo un amigo, un Xoch, un hermano, pero gano un ángel en el cielo que me cuida y que siempre tendré en mi corazón. Fuiste parte de una gran etapa en mi vida, juntos cumplimos un sueño, gracias por todas tus enseñanzas, por tus regaños, gracias por haber sido un excelente ser humano. Música No tengo cómo pagarte todo lo que hiciste por mí. Sin ti no hubiera sido tan divertido el camino, contigo crecí como persona, aprendí a luchar por mis sueños, me enseñaste a creer en mí cuando muchas personas no lo hacían, tuviste en mí algo, algo que te hacía aspirar en grande y juntos lo logramos. Música Mis triunfos son tuyos, te quiero muchísimo y espero algún día volverme a encontrar contigo, un beso hasta el cielo. Arroba yosefgarcia barra baja globalmodel arroba globalmodel Una publicación compartida de denisiridiane arroba denisefrankop el primero de agosto, 2018 a las 12 y 27 p de TNL. Música